La intolerancia llegó con la extirpación de idolatrías. Cierto día, algunos sacerdotes, alarmados, descubrieron que los indios de algunas regiones del Perú seguían con sus prácticas religiosas paganas. Ellos se enmascaraban, es decir, por fuera adoptaban el catolicismo, iban a misa y cumplían con los sacramentos. Pero por detrás, en las noches, continuaban con sus ritos prehispánicos. Los curacas oficiaban como sacerdotes en la clandestinidad y en ciertas ocasiones reproducían las ceremonias del pasado. Los antiguos dioses seguían vivos y los españoles no se habían dado cuenta. La extirpación de idolatrías es muy fácil de entender porque en un momento en que la iglesia dispone una política agresiva de afirmación de un nuevo credo, los credos locales se prohíben. Los indios también experimentaron grandes contradicciones durante el siglo XVIII. Ellos protagonizaron muchas revueltas y sublevaciones que culminaron en la gran rebelión de Tupac Amaru de 1780. Aún así, no disminuyó el celo indígena por la religión. El mismo curaca de tinta y tungazuca siguió cristiano hasta el patíbulo. No adoraba a los dioses de sus antepasados. Al fin y al cabo, había sido educado por los jesuitas en el colegio para hijos de caciques que se había fundado en el Cusco. Muchos indios pidieron ser aceptados como sacerdotes y durante el siglo XVIII empezó un nuevo sincretismo que se profundizó después de la emancipación. En los últimos 200 años, los artistas indígenas han venido creando diversos productos de su imaginería con fuerte inspiración religiosa. Por ejemplo, aparecieron los retablos y los cajones de San Marcos. Estos altares viajeros fueron encarnando las nuevas tendencias de la espiritualidad andina. En ellos, se mezclaron los dioses prehispánicos con la simbología católica. Desde este punto de vista, el arte virreinal peruano como la imaginería popular no son meras copias defectuosas del gran arte europeo como ha solido pensarse. Por muchos años se pensaba de que el arte virreinal era una mala copia o una copia artesanal del arte europeo. Porque, claro, es cierto que muchos artífices andinos del Cusco utilizaban grabados flamencos, italianos, españoles, para hacer sus composiciones. Pero lo que no agregan es que los pintores andinos terminaban subvirtiendo estas composiciones añadiendoles nuevos elementos que modificaban el contenido final de la composición. Sucede que los Apus nunca desaparecieron del mundo andino. Apenas hubo algo de libertad, los dioses andinos han reaparecido. Son dioses de la naturaleza y están fuertemente conectados con la geografía andina. Pero no vienen solos. Son parte de un extenso proceso de mestizaje y su reaparición viene acompañada por el Panteón Católico. Hasta nuestros días, el arte religioso peruano es mestizo y su belleza reside en una profunda originalidad, fruto de una gran fusión de tradiciones que luce conmovedora en pleno siglo XXI. Para terminar, amigos, resaltar la idea principal. La evangelización emprendida por los españoles en América se apoyó mucho en las imágenes religiosas, en el arte, gracias a lo cual, pues, tenemos en el Perú un arte religioso incomparable, de una calidad muy superior. Así, amigos, llegamos al final de esta edición de Sucedido en el Perú. Les agradezco por su atención. 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 Les agradezco por su atención.